Un aumento, primer aumento de este año para defender el ingreso real de los trabajadores y trabajadoras del 20% de los sueldos y del 2.5% en la base de cálculo del CESTATIC y lo cual nos va a dar un 52% del ingreso real integral de los trabajadores y trabajadoras del país. 2.5 unidades tributarias. Ustedes saben que la unidad tributaria subió además.